Realmente estamos muy complacidos, agradecidos al gobierno de la provincia por seguir interactuando en un tema tan sensible, atinente a la mujer madre, a la mujer esposa, a la mujer hija, a la mujer hermana, que tiene todo el peso realmente, como se dice, de la situación y muchas veces es víctima de determinadas cuestiones, incluso de agresiones. Entonces, este punto mujer viene a satisfacer en una... diría yo, en casi una completud total, porque la totalidad a veces no se logra, abarca todos los programas, el punto, que ayudan a la mujer a sostener determinadas situaciones. Y por supuesto se hace más hincapié en todo lo que es agresión de género y todo lo que es víctima de la violencia de género. Así que, bueno, el punto está disponible aquí en Acción Social, en Ecuador 78, pueden concurrir todas aquellas mujeres que tengan alguna inquietud, algún problema o algo que quieran conocer de cómo funciona esto. Es bueno aclarar el antecedente. Belville tiene de manos de la hoy directora de Acción Social, la licenciada Ivana Lignani, tiene desde 2005 una fuerte presencia en este tema de cuestión de género y de defensa de los derechos de la mujer, por supuesto la mujer relacionada a la familia, incluso a su marido, más allá que a veces, por supuesto la mayoría de las veces, víctima del sexo opuesto en el tema agresiones. Así que Belville tiene una trayectoria en esto. El punto mujer viene a completar una situación, así que mi agradecimiento a la ministra de la mujer, Claudia Martínez, a la licenciada Alejandra Vigo, diputada nacional, que estuvo presente de manera semivirtual. Ellos estaban desde la virtualidad y nosotros aquí desde la presencialidad. Bueno, y por supuesto el gobierno de la provincia, porque seguimos haciendo cuestiones en conjunto que la municipalidad ya las venía manejando y con éxito. Bueno, fue una de las cosas que apuntó a la ministra Claudia Martínez, de la mujer de la provincia, por supuesto el confinamiento aumentó, la conflictividad intrahogar. Fue un año donde a nivel país hubo más víctimas de femicidio y transgéneros, 329 en total a nivel país y 18 en la provincia de Córdoba. Es una de las provincias más bajas, de más bajo índice, si no el más bajo. De cualquier manera, así sea un caso, tenemos que tratar de evitarlo, por supuesto, por cuestión lo que. Así que, bueno, agradecerle al equipazo que tenemos aquí en Desarrollo Social, con el doctor Pelletti, Ivana Lignani, Marcela Barbero, bueno, toda la staff, las chicas que trabajan, todas las trabajadoras sociales, un gran staff al servicio de la sociedad y, bueno, creciendo en estos programas, que es otra de las fuertes apuestas a la sociabilidad que siempre llevamos adelante.